Video. En su anuncio de campaña, Ron DeSantis hace varias referencias al presidente. Ron DeSantis utiliza a sus hijos para promover su agenda política. Foto. YouTube. Compartir el candidato republicano a la gubernatura de Florida, Ron DeSantis, desató la polémica con su propaganda de campaña, donde, entre otras referencias al presidente Donald Trump, enseña a su pequeña hija a construir un muro. Cassie DeSantis, esposa del contendiente, es la responsable de narrar y destacar las bondades del republicano, al tiempo que se ilustra con imágenes donde los hijos de ambos son protagonistas. Todos saben que mi esposo Ron DeSantis es apoyado por el presidente Trump, pero él es también un extraordinario papá, narra Cassie y continúa, Ron ama jugar con sus hijos. Es cuando el video muestra imágenes de la pequeña y su padre alentándola, construye el muro, la esposa continúa, él lee historias. La imagen es de Ron cargando a su bebé y leyendo la biografía del presidente, entonces el señor Trump, dice, estás despedido, amo esa parte. En el spot aparece también el eslogan del mandatario republicano, hacer América grande otra vez. El cártel Jalisco Nueva Generación presume su poderío en un video 31 de julio de 2018 Los mejores cuatro ejercicios para deshacerte de la papada. 30 de julio de 2018, más vale tarde que nunca, ganó la lotería en febrero. 1 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Un mexicano conoció a una rusa en el Mundial de 31 de julio de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 Sessions anuncia nueva fuerza especial del gobierno Trump 31 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Obama y Biden almuerzan juntos en un café de Washington 31 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Abuelo mata a un intruso que entró en su casa 1 de agosto de 2018 Los siete mejores zapatos de suela ancha para quienes sufren 26 de julio de 2018 Por qué el EZLN no apoya a López Obrador El 30 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Furia de Trump desata a guerra con superpoderosos donantes conservadores 31 de julio de 2018 31 de julio de 2018